¿Qué pasa máquina? Soy Rubik y estamos en un nuevo vídeo para el canal, un nuevo vídeo, esta vez de un nuevo videojuego, esta vez todavía en beta, que se llama My Hero Ultra Rumble. ¿De qué se basa este juego? Básicamente es un juego inspirado en My Hero Academia, como podéis ver obviamente como está ahí Deku. Es un modo de lucha, me recuerda un poco al estilo de móvil porque es, no sé, el ambiente en general como está todo organizado en el juego me parece bastante de juego de móvil. Pero totalmente lo contrario, es un juego que por ahora está en fase beta, como he dicho, del 25 de mayo al 1 de junio y estará en todas las plataformas de PS4, PC, Xbox, Switch, de todas. Por ahora en la fase beta solo tenemos un 3 contra 3 de varios equipos, online luego está de 1 a 3 personas, como veis aquí, con la IA. Solo hay un mapa, el mapa de entrenamiento, lo que poneis, ultra instalación simulada junta catástrofes, Dios mío que nombre más largo. Básicamente voy a enseñaros un poquito lo que hay en el juego. Para empezar se puede personalizar tanto personajes como tu etiqueta que lo verá públicamente todo el mundo. Yo como no tengo nada que puedo... Ah bueno, puedo desbloquearlo. Pues mira, puedo editarlo, pero ahora no lo voy a hacer, prefiero enseñar. Se puede editar también los personajes, como veis, los que son gratis. No he descubierto todavía cómo conseguir más. Creo que es jugando y subiendo de nivel, te van dando más personajes. Tenemos desde villanos, estos 4, hasta los superhéroes. De hecho, incluso tengo aquí atuendos. Es lo que veis, que aquí se puede conseguir atuendos. Básicamente tú coges un ticket y que lo consigues. Y aquí los tienes, los atuendos. Y hay una pantalla de carga, una escena. Es que esto es juego de móvil. Es que esto es juego de móvil. Dragon Ball Fighters, literalmente. Dragon Ball Fighters, golpea, salva al ciudadano y cae una caja. Aquí le sale si es algo bueno o algo malo. Es un traje para Uraraka. Uraraka. De hecho, estaba bastante facherito el traje. Por ahora está el traje de Izuku, normal. El de héroe, como villano. Está bastante fachero. Este que te lo dan luego de completarte el tutorial. Bueno, básicamente das un día. O sea, entras un día y te lo dan. Es que es un juego de móvil de ir loggeando y entrando cada día. Es que es lo que me flipa. Y está para todo tipo de consolas. Así que voy a enseñaros por ahora un poco el gameplay. Básicamente este es un poco el mapita. Y tú puedes elegir dónde caer. Que yo le digo a mis compañeros. Pues yo quiero caer aquí. Aquí, aquí, aquí. 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 Pues aquí cae todo el mundo. Y ahora hay un cambio de cinemática bastante espectacular. A la hora de caer. Es un poco todos contra todos. No espero ganar, pero espero por lo menos enseñar un poco de qué va. Caemos aquí, como veis, bajo el agua. Que no tenemos físicas de nadar. Por lo que acabo de ver. Bastante increíble. Y la clave de este juego es coger objetos. ¿Qué son los objetos? Bueno, tenemos abajo a la izquierda la vida. Y el escudo. ¿Vale? Y a la derecha tenemos las tres habilidades que vamos a usar durante las peleas. Tenemos las mejoras que hay de nivel 1 a nivel 9. Y las tarjetas, estas que son las de gente general. Al cogerla, nos aparece debajo de nuestro personaje a la izquierda el poder elegir estas opciones. Y aquí nuestro inventario. ¿Qué hacemos con esto? Pues que al usarlas nos da un 10% de ataque, como podéis ver. Y esta nos da un 50% de velocidad de recarga. Ahí están nuestros compañeros peleando. Que vamos ahí para que podáis ver las peleas. ¿Cómo son? ¿Veis? Vamos a usar todas las habilidades. Por ahora es aquí. Acabo de reventar a los tres de manera bastante increíble. Y hay un golpe de gracia una vez que están en el suelo. Puedes rematarlos. Aunque mis compañeros, no sé por qué, no me defienden. Mis compañeros, pasen de defenderme de alguna manera. Que no entiendan por qué. Deberían estar defendiéndome. Como está en el suelo. Voy a abusar un poco. Vale. Y al matarlos, pues nos da esto. Que nos da la mejora. Está un poco feca. Así que aprovechamos. Para seguir. Y bueno. Una vez que está derribada en el suelo. Pues nos reventamos. Y ahí está. Al acabar con ellos, pues nos dan habilidades de mejora. De mejora, pues bueno. Las habilidades, obviamente. Que este se la acaba de ahorrar a mi compañero. Y orgullosísimo. Uf. Aquí viene otro. Bueno, pero estamos a bien de vida. Así que usamos las habilidades. Son un poco todos. Lo bueno es que cada grupo. O sea, por grupo no puedes usar el mismo personaje varias veces. O sea, que me revienta. Así que si yo tengo a mi de orilla, pues no me lo pueden dar. No puede en mi grupo usarlo varias veces. Sino que se usa una vez y ya está. De hecho, ¿a quién estoy atacando? ¿Estaba tocando mi compañero? Puede ser. Puede ser. Vale. Acabo de fallar de una manera bastante increíble. Esto me lo acaba de quitar. Qué asco. Bueno, se lo voy a quitar yo. Voy a aprovechar para robar. Voy a hacer la robadiña. Voy a hacer la robadiña. Cuando el compañero decide acabar. Ahí está. Y aguja. Para mí. Y la robadiña. Hola. Nuestro compañero allí. ¿Qué está sufriendo? ¿Qué está pasando? Por ahora no he usado ningún tipo de habilidad en nada. Pero bueno. Ah. ¿Qué ha pillado? Vale. ¿Qué ha pillado? Ah, no. ¿Qué se está aquí? ¿Y qué era eso? La verdad es que está bastante bien cómo interactuar con los personajes. Sobre todo ahora siendo una fase beta. Está bastante genial. Aquí nos encontramos a un Bakugou. A la cual voy a fallar en la habilidad a propósito. Esto para nada me he equivocado. No aparecen cosas en la pantalla. Me tiran una granada. Pero yo lo voy a esquivar. A ver si nuestro compañero... Si mis compañeros vinieran a ayudarme sería increíble. Ostras, que viene. Hola. Compañeros. Compañeros no vienen a ayudarme, ¿no? Ah, les da igual. Bueno, voy a intentar acabar yo con este caballero. Porque si mis compañeros no me ayudan... No me va a quedar otra vez que hacerlo yo. Ve que mato a su compañero y le da igual. Vale. Voy a seguir mejorando. Uf. A ver si no me revienta. Lo que yo me tomo es. A ver si está ahí un poco... Ah, mira. Ahora mi compañero sí hace. ¿Qué es lo bueno que tiene mi orilla? Que puedo cargar personajes. ¿Puedo llevármelo? Conmigo. Lo lanzo. Y ahí está. ¿Ves? Eso es lo bueno que tiene mi orilla. Que es que cada personaje tiene su propia habilidad. Vamos a ayudar al compañero. Porque hemos que estar sufriendo. Acabo de fallar. Me parece increíble. ¿Dónde está? Vale. Vale. Me están reventando de manera increíble. Genial. Vale. Le acabo de soltar la habilidad en toda la cara. Y le acabo de reventar. Genial. Ostras. Que aparece el... Me cago en todo. Hay que tener cuidado con esa porque se hace súper enorme. Ahí está. Y me revienta de manera increíble. Por favor, compañero. Reanimadme. Por favor. Bueno, todo lo que no puede. No, porque está en la... No, tío. Qué asco. Y viene el otro medio orilla. No. Bueno. Hasta aquí llega. ¿Te imaginas que me reviene mi compañero y me salgo? Ah. Mi compañero está... Ah, no. Que están los dos vivos. Escondidos. Están los dos vivos y escondidos. No me van a reanimar, bro. De alguna casualidad, ellos serían capaces de reanimarme y quedaría epiquísimo. Me han tocado los peores compañeros posibles. Ah, van a farmearme, ¿no? Ah, no. Ojo, se para reanimarme. ¡Ojo! Sigo teniendo la esperanza. Voy a verlo y si me reanima, pues... Lo muestro. Y si no, pues nada. Tengo toda la esperanza del mundo en que lo harán. No he hecho la mejor de las partidas, pero bueno. Si queréis, pues puedo subir algún gameplay de alguna partida guapa que se haga con más personajes. Puedo probar a todos los personajes, si queréis. Así que nada. Básicamente es un pequeño resumen. Un saludo a todos. Y adiós.